Es un tema muy interesante que justamente lo vamos a abordar con nuestra queridísima amiga Carol Obando. Ella es psicóloga y nos va a aclarar todas las dudas frente a este trastorno obsesivo-compulsivo. Mi Carol, bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Qué dicha estar con ustedes acá. Mi Carol, aclarando un poco el tema del TOC, ¿cómo diferenciar justamente o cómo darnos cuenta que estamos sufriendo este trastorno? Bueno, como veíamos en la nota, este trastorno se caracteriza por una obsesión que es un pensamiento. No es un pensamiento que yo lo quiera provocar, es un pensamiento que viene de forma intrusiva. Es decir, la persona está por ahí, paradita en algún lugar y llega un pensamiento. Este pensamiento es catastrófico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este momento mi esposa muere o mi esposo tiene un accidente? Entonces, es tan fuerte este pensamiento que necesitan tener una compulsión. La compulsión es una conducta que contrarresta esta sensación desagradable de la obsesión. Entonces, la conducta puede ser cosas como tocar tres veces el piso, irme tres pasos hacia atrás. Hay una cantidad de compulsiones que realmente podríamos verlas desde afuera como muy graciosas, pero el sufrimiento que tiene el paciente es muy, muy, muy fuerte. Hay otro tipo también de TOC que tiene clasificaciones. Está el de simetría, los acumuladores que son ya características en personas adultas mayores, acumuladores de cosas, acumuladores de animales que no pueden deshacerse de eso. Está la persona que tiene miedo a contaminarse de los gérmenes, la persona que tiene miedo a hacerle daño a otra persona o que tiene pensamientos obsesivos religiosos con actos sexuales impuros, cosas de este tipo que le generan un sufrimiento muy grande. También hay personas que pueden cerrar la puerta cinco veces y si les quedó cuatro, entonces se devuelven y la tienen que cerrar cinco o salen de casa y sienten que no cerraron la llave del gas, vuelven y la revisan, nuevamente salen y lo pueden hacer. Un número específico, depende de la obsesión que haya ingresado en ellos. Doctora, ¿y quizás hay algún factor que detona los TOCs? O sea, ¿cómo se originan? Bueno, hay que tener en cuenta que el componente hereditario en estos casos es amplio. Sí hay una afectación a nivel neurológico, digamos, de químicos. Entonces, la serotonina no se da, esta recaptación que normalmente se da, no se da de la forma apropiada. Entonces, lo que sucede es que puede haber un componente hereditario que sí es importante. No quiere decir que si el papá lo tuvo, el hijo tiene que tenerlo. Tal vez no, depende de la crianza que le hayan dado y hayan empezado a romper este tipo de círculo que se empezaba a repetir. Entonces, hay que romper reglas porque también cuando no hay un componente hereditario podemos hablar de factores de hogar muy, muy estrictos. ¿Qué es un episodio que vivió la persona? Más bien con padres muy rígidos, muy estrictos, donde se hablan de las reglas, de las normas, donde se habla que si no se hace esto, algo malo va a suceder. Entonces, el niño empieza a crecer con esto y empieza a tener esas ideas obsesivas. Entonces, la buena noticia es que sí se puede abordar, sí se puede... Sí se puede tratar. Exactamente. Carol, pero estas... independiente del pensamiento, ¿no? Me imagino que el pensamiento viene sin manejarlo, simplemente viene a tu cabeza. Exactamente. Pero lo que haces después, esta acción, ya sea de saltar, ya sea de cerrar la puerta, ya sea de golpear la pared, de lavarte las manos, una cantidad específica de veces, ¿eso es consciente o es inconsciente? Tampoco te das cuenta. ¿Cómo funciona esa segunda parte? Lo que pasa es que la compulsión, la conducta puede ser exagerada, puede ser incluso graciosa, puede ser que no tenga coherencia, pero sí contrarresta la ansiedad que tiene el pensamiento. Entonces, él dice, no, mi conducta compulsiva para reducir esto es apagar la luz cinco veces. Entonces, descubren que esa es la forma de manejarlo y se acostumbran a resolverlo de esa manera. Exacto. Y se convierte en un ritual. Entonces, si es consciente. Siempre hay una obsesión, si es consciente. Siempre hay una obsesión y siempre hay una compulsión. Precisamente, esa conciencia es lo que diferencia, digamos, de una esquizofrenia. De una persona que tenga esquizofrenia lo que dice es, realmente va a suceder, realmente yo sí veo que algo va a pasar ahí, yo tengo que hacer esto. No, el otro dice, esto no tiene coherencia, pero me reduce la ansiedad. Entonces, hay un sufrimiento precisamente porque hay un nivel de conciencia y un sufrimiento en el paciente que dice, no sé qué me está pasando, me voy a enloquecer, ¿será que estoy loco? Y tiene mucha vergüenza, por eso cuesta muchísimo que vayan a consulta y por eso es tan importante que personas influyentes levanten la voz porque sí es un trastorno común. Carol, ¿se puede corregir? Es decir, ¿se puede hacer algo frente a estos pensamientos, a estas compulsiones? ¿Se puede hacer algo? Bueno, hay que ir a terapia, es muy importante ir a terapia, la terapia cognitivo-conductual tiene excelentes resultados, la terapia orea estratégica también. Cuando esto ya no es leve ni moderado y es grave y ya realmente está incapacitando al paciente, es importante que tengamos en cuenta que podemos hacer trabajo interdisciplinar, usar antidepresivos, que eso ya lo maneja un psiquiatra. Entonces, deben estar los dos, el tratamiento más o menos de un año, yendo juiciositos a terapia, sí se puede, se pueden volver unas personas súper funcionales. De hecho, hay muchas personas que lo camuflan, son personas inteligentes, su personalidad como tal no tiene nada que ver con estos pensamientos que tienen. Carol, pero justamente tú me hablabas de un sufrimiento que padecen estas personas. ¿Qué pasa si no lo manejan? Si por ese miedo o esa vergüenza de lo que está sucediendo y lo que están sintiendo no van a terapia, no lo confiesan, poco menos con su familia, independiente de que se puedan dar cuenta. ¿Qué puede llegar a pasar con estas personas si no es tratado? Claro, teniendo en cuenta que es un trastorno de ansiedad, de la clasificación dentro de la ansiedad, puede conllevar ansiedad, puede conllevar depresión, puede conllevar aislamiento social, porque tengo tantos rituales que ya me da vergüenza estar brincando en la calle, estar tocando las paredes, mordiendo los vidrios. Si esto les pasa en el trabajo, tienen que hacerlo frente a quien estén, pero tienen que lograr. Tienen que hacerlo porque no logran reducir esa obsesión. Entonces, en terapia ya empezamos a exponerlo hacia eso que teme sin tener la compulsión e ir manejándolo. Por supuesto, lo tiene que hacer siempre una persona profesional y acompañada también en caso de que se requiera el medicamento. Carol, ¿los TOCs pueden detonar otras afecciones, por ejemplo, ansiedad, depresión? ¿Puede pasar eso? Sí, ansiedad, depresión, fobia social, porque terminan aislándose. Claro que sí, tiene una alta comorbilidad, es decir, sí se puede asociar si no se trata a tiempo. ¿Y desde qué edad ya se puede manifestar? Porque también tenemos a nuestros niños y es importante que los padres estemos alertas frente a alguna situación como esta. Sí, y cuando vemos, por ejemplo, si hay personalidades obsesivas, que no es lo mismo que el trastorno de ansiedad. Hay TOC por personalidad y trastorno obsesivo de ansiedad. Los TOC de personalidad son personas muy rígidas, súper correctas, todo tiene que estar perfecto. Entonces, estas pautas de crianza pueden tener un niño que desde chiquitín vaya haciendo las cosas como muy en regla, todo ordenadito. Ahí tenemos que identificarlo y es importante, en lugar de poner tantas reglas, ir rompiendo las reglas. Ya no la pongo en ballet, sino que la pongo en un deporte que puedan interactuar con muchas otras personas. Entonces, no podemos poner una etiqueta en un menor de edad. De 8 a 13 años, los niños empiezan a tener conductas obsesivas compulsivas que están dentro de lo normal. Están estableciendo reglas, normas, el bien, el mal, etcétera. Entonces, no podemos poner etiquetas en la adolescencia. Ya podemos empezar a ver, aquí algo está pasando y podemos empezar a tratarlo con pincitas, sin poner etiquetas. Hay que revisar muy bien, evaluar muy bien, dejar de utilizar. Soy obsesivo compulsivo porque soy ordenado, no. El sufrimiento en un trastorno obsesivo compulsivo por ansiedad es altísimo. No se puede comparar con algo como que no me gusta el desorden y ya. Carolina, más allá de lo que pueda sentir, digamos, internamente, ¿la persona que sufre un TOC también puede hacerse daño físico? Es decir, bueno, como lo veíamos justamente en la nota introductoria, el lavado de manos, fregarse mucho las manos, morderse las uñas, arrancarse el pelo. Claro, y depende de la obsesión que tengan. Hay personas que tienen, se pellizcan mucho la carita. Al lavarse las manos, ya las manos están laceradas por tanto detergente, por tanto jabón. Hay personas que si en este momento no puedo hacer la compulsión por X o Y cosa, entonces se pueden pellizcar durísimo para sentir este dolor y reducir esa ansiedad. Entonces sí hay un sufrimiento. Carol, ¿puede pasar también que los pensamientos previos, lo que se te viene a la cabeza, ya sea gritar en un momento específico o se viene, no sé, pensaste que tienes que golpear a esa persona, no lo logres manejar y lo hagas o nunca pasa? Simplemente es un pensamiento que viene. Y eso hay que, en psicoeducación con el paciente hay que mostrarle, no va a pasar eso que estás pensando, no eres tú, tú no eres tu trastorno. Porque ese es el miedo que tienen, de que lleguen a ser lo que están pensando. De que lleguen a ser, y como son pensamientos tan catastróficos, puede ser una persona muy correcta, una persona súper linda, y se le viene a la mente, ¿qué tal que con este cuchillo yo haga algo aquí? Entonces sufre muchísimo, entonces prefiero hacer la compulsión para no sentir eso, pero no lo va a ser. O sea, su personalidad no lo es. Es un buen ser humano, podemos tener muchas personas alrededor que tengan TOC y no nos damos cuenta. Entonces no son malos seres humanos, son seres funcionales, simplemente que hay que identificarlo, que ya si está en un nivel grave, requiere atención moderado también. Y si es leve y lo puede manejar, está bien. Carol, también, incluso antes del programa hablábamos mucho con Jackie acerca de este tema, y decíamos que todos tenemos ciertas manías o tics que justamente decimos no, no es un TOC. Por ejemplo, en mi caso es tocarme el cabello, muchas veces siento que para arreglarme, para verme mejor, ¿eso podría ser un TOC o no? No, eso no es un TOC. Tiene que ir ligado con el pensamiento. Exactamente, tiene que ir ligado a una obsesión que desencadene un sufrimiento muy grande que necesite tener una compulsión. Esto es lo que tú estás haciendo, es algo totalmente funcional. Entonces si me siento, estoy nada, me peino, no pasa nada, no pasa nada si lo haces muchas veces porque generaste un hábito, no es un TOC. Una persona que sea muy ordenada, tampoco es un TOC. Estamos hablando que es una persona ordenada, pero no es que tenga un sufrimiento. Si ya lo que estamos hablando es que si eso no se colgó de esta manera específica y se movió un milímetro, sí podemos hablar de un TOC de simetría. Pero si simplemente es ordenado, no, no pasa nada. Perfecto, mi caro, muchísimas gracias siempre por tan excelente información. ¿Dónde te podrían encontrar si requieren de tu ayuda? Muchas gracias, pueden comunicarse al 098-592-7245 o en Instagram, arroba carolobato. Perfecto, en este momento, muchísimas gracias carol por habernos informado, dado toda esta información tan importantísima. En este momento nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos con más de este TOC. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!